En Nepal el Alzheimer, eso pensábamos nosotros, el Alzheimer no está ni diagnosticado y ocurre en una casa de una familia de clase media que no tiene nada que ver con las casas ni con los cuartos de baño ni con nada de la vida cotidiana en Nepal pero, sobre todo los cuartos de baño y fuimos allí y sorprendentemente lo entendieron absolutamente todo y no solamente lo entendieron sino que lo comprendieron muy bien y encontraron en el espectáculo un reflejo de sus propias vidas y a partir de entonces nos dio confianza en la función y no tenemos miedo a ir a ningún sitio porque creemos que lo van a entender muy bien Al principio estábamos muy preocupados cuando empezamos en el proceso y llamábamos amigos a las tres semanas o a las cuatro semanas llamamos ya amigos porque no estábamos seguros de si se entendía de, claro, como no usamos las palabras de si se entendían las relaciones, lo que ocurría en cada momento y, bueno, poco a poco fuimos viendo que, fuimos comprobando que se entendía muy bien y luego más allá de descubrimos que el espectáculo es universal que sea algo vuelve a ser suficiente y, bueno,ako señal